...que como has dicho, tuvimos todas la fortuna de vivirlo, porque yo creo que no nos imaginamos que iba a ser tan, tan gratificante. Bueno, aquí estamos también, está Claudia Hernández acompañándonos. Claudia, colega de Televen, ¿cómo estás Claudia? Que lo vivimos, pues, no solamente el tema de la organización, todo lo que hubo alrededor, porque Canaima Trail Res es una carrera con propósito, es la ocasión para promover turismo, turismo deportivo, es la ocasión para promover el deporte en la localidad, en la comunidad Pemón, y tuvimos resultados. Queríamos que la gente se incorporara, que jóvenes se... Pues jóvenes Pemón, se comprometieron allí, de hecho compitieron y ganaron. Así es, estos muchachos fueron a participar luego a Conoma, otra de las actividades que organizamos, que allí está Ultramaratones y Triada al Frente, ellos obviamente iban con grandes expectativas, nunca se imaginaron esto del Ronnie de ir a competir, igualmente dos chicas que, muchachas, incluso una de ellas mamá, y bueno, entrenan desde ese momento. Para esa carrera, desde allí siguen entrenando, van a competir y ya tenemos cerca de 30 muchachos que están motivados para ahorita competir. No, y Alejandra, no quiero que se me olvide varias cositas antes de conversar con Irene y con José, fíjate, ustedes tienen ahorita, en esta oportunidad van a tener al dividendo voluntario para la comunidad, que va a estar ahí haciendo también labor social, está la Federación Venezolana de Fútbol, que va a estar entrenando a estos niños, a estos muchachos Pemón, que tienen habilidades físicas, fenotipos, o sea, fenotipos, exactamente, para el fútbol. Óyeme, yo creo que están elevados, o sea, están haciendo un paso más al frente de eso, y además ya con Ilenia nos va a contar el financiamiento, o sea, a ver. No paramos de tocar puertas, porque para hacer grandes cosas, pues bueno, se requiere de muchos granitos de arena, entonces, sí, nos abrieron las puertas en la Federación Venezolana de Fútbol, porque en esta línea de promover el deporte, resulta que en la comunidad de Pemón, pues son amantes del fútbol, del futsal, es lo que ellos, teniendo una pelota, la hacen y juegan en cualquier parte, cualquier terreno. ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, qué maravilla. Así es. Entonces, bueno, coincidimos con una investigación que está llevando adelante la Federación Venezolana de Fútbol, en lo que es comunidades indígenas, y lo que has dicho, hay condiciones por su fenotipo, por su anatomía, que prometen mucho, vale la pena pues entrenarlos, sacar talentos de allí, para tener en un futuro, esperemos cercano, una gran selección. Qué chévere. Por otro lado, has mencionado el DBC, el Dividendo Voluntario para la Comunidad, pues son una organización con gran trayectoria, ya hace 60 años en este 2024, y bueno, para también llegar en otra línea de acción al tema de complemento en alimentación escolar, de lo que es charlas para lo que es salud bucal, y combatir consumo de alcohol, que es uno de los problemas que pudiéramos ver. Sí, en la población juvenil, entonces ellos nos van a apoyar en eso, y estamos logrando otras alianzas que pudiéramos ya ir también a cubrir la parte de salud, una jornada médica, despistaje y llevar medicamentos. O sea, crecieron con relación al año pasado, sin duda. Ok, antes de que se me vaya el tiempo, Alejandra, tengo a Ilenia Andrade, tengo a José Zamora, vamos a hablar que hay financiamiento este año, Ilenia, porque sabemos que, bueno, la gente habla canal y me dice, ya va, yo no tengo plata para eso, pero hay financiamiento, esa es la buena noticia, y después la parte del entrenamiento como tal, o sea, a ver qué me dicen. Sí, Graciela, bueno, primero que nada, gracias siempre por favorecerme con tus entrevistas tan bellas. Mira, si este año hay financiamiento, claro, ya estamos muy cerca de la fecha, ok, pero a través de Arameru Lodge, que es la operadora turística encargada de toda esta organización, pues deben contactarlos directamente a ellos para coordinar todo eso. ¿Por qué? Porque queremos que la gente se abra la posibilidad de ir a esta carrera y de correr en Canaima. Nosotros los corredores de montaña, pues siempre andamos buscando locaciones nuevas, montañas que soñamos recorrer, ¿no?, sus senderos, y Canaima es una de ellas. A mí misma me pasó el año pasado que yo dije, o sea, nunca me imaginé que podía ir a Canaima y mucho menos a correr y hacer el scouting de ruta y estar allí un par de veces en un solo año, o sea, era algo increíble. Entonces, bueno, a veces es eso, es abrirnos a la posibilidad, bueno, averiguar, investigar, llamar, preguntar, y de repente no es este año, pero capaz digo, bueno, para el año que viene ya voy a ir a Canaima, luego con más tiempo, me preparo además, porque es un tema también de que tienes que estar preparado para la competencia, y bueno, es eso, pues abrirnos a las oportunidades de las cosas que realmente queremos lograr. Y Ultramaratón B, según este año, a ser organizador junto con Triada, Running, y por supuesto la gente de Arameru, que es el operador, como dices tú, ¿no? Sí, nosotros ya estamos soñando en grande porque tenemos un circuito de carreras este año donde arrancamos con Canaima y tres carreras más con Oma, Guaraira Repano, y cerrando el ciclo del circuito con Laboriza, en la hacienda Laboriza. Y esto sí es una cotufita, porque ya quiero que José nos hable del entrenamiento como tal, porque tú lo has dicho, fíjate, oye, creo que ustedes van a subir a la Villa Antepú. Ese es el, ven, ese es la guinda. Para en diciembre. Sí. Caminos Ancestrales, un proyecto que tenemos. Van a subir a la Villa Antepú, señores. O vas a la raguita del Santo Ángel de arriba. Exactamente. Desde Canaima. Mis respetos, mis respetos, Ylenia. Bueno, a eso vamos. José, desde el punto de vista de entrenamiento, José Zamora está con nosotros, entrenador de Hulto de Maratón B, y además participa como director técnico en este Canaima Trail Race, que hay que tener de habilidades, porque a lo mejor nos escuchan, no, es una dura, yo no puedo hacer eso, pero hay que prepararse, claro que sí, pero se puede. Bueno, bueno. A ver, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, bueno, siempre se puede, ¿no? La carrera está, donde se desarrolla, pues, prácticamente son senderos que ya están abiertos, es decir, nosotros no estamos haciendo ningún tipo de sendero nuevo, ya el camino está marcado. Claro, no están perjudicando el ambiente, por cierto, es importante decirlo. No, 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 en absoluto. Adicionalmente, bueno, cualquier persona que pueda o practica atletismo, running, otra de running, puede participar. No es una carrera que tenga mucho desnivel, es poco desnivel, es bastante... Ah, tiene su cosita. Algo tiene. Tiene un poquito. No, pero está, aparte que tenemos tres distancias, tenemos una caminata familiar de siete kilómetros donde pueden participar cualquier persona, hasta niños. Luego tenemos una intermedia de dieciséis y tenemos la de veintiocho. Sobre el terreno, bueno, es una ruta que va a estar totalmente marcada, tenemos ya todo un personal que va a estar distribuido en todo lo que es la parte del recorrido de las tres distancias. Y bueno, nada, garantizamos que la van a pasar muy bien porque, bueno, pensamos definitivamente que poder ir, primero tener esa razón social que queremos en este, que bueno, que ya lo tuvimos el año pasado y lo vamos a seguir, no solamente en Ganaima, sino en todas las carreras. En todo el circuito. En todo el circuito. Y adicionalmente, bueno, poder aprovechar este paquete turístico que es de tres noches y cuatro días y adicional poder correr por lugares que muchas veces los turistas no los conocen. Claro, tienen la oportunidad de conocer. No es solo la carrera. Bueno, yo no lo podía creer, ¿no? O sea, yo, bueno, yo me fui vacilando, me fui haciendo mis videos y, bueno, iba mi caminandito, pero yo digo que ver el Tepuye ahí y tú estar tan cerca, esto no es posible. Ese ha sido maravilloso, de verdad. Lo digo sin que me quede nada por dentro. El lugar es público. Disfrutar de las vistas alrededor, disfrutar de toda esa energía de Ganaima, porque es importante también destacar que participar en esta carrera puntualmente te implica ir a un viaje, ¿ok? Oh, claro. Hay un paquete turístico que es de jueves a domingo, porque los vuelos para Ganaima solamente son los jueves y domingo. Habrá quien pueda ir en un vuelo privado, ir de Puerto Ordaz, en un vuelo charter, qué sé yo, pero es de jueves a domingo, entonces van en su plan a visitar la Laguna de Ganaima. No, no, no hay respiro, ¿eh? Eso sí yo les digo, el salto, el nuestro, el salto. Inclusive el Salto Ángel, tenemos ahorita más actividades complementarias, vamos a llevarnos también a Pozo Azul, sin costo adicional. Por si fuiste el año pasado y quieres repetir, ahí paseo. Eso es, ¿verdad? Eso es diferente. Bueno, yo el año pasado y más transmití desde allá, o sea, bueno. Nos estrenamos de muchas maneras. Sí, señor. Sí, que bueno, tremendo. Gracias. ¿Qué hacer? ¿Importante antes de despedir? Bueno, están a tiempo, por supuesto, sí, pueden abonar, pueden abonar con una porción del monto total de aquí a la fecha del viaje y tienen que ponerse de acuerdo, digamos, en contacto con Aramir Uloch a través de sus redes sociales o también en las agencias, nuestras agencias de viajes en todo el país tienen la información, se ponen en contacto con nosotros y se sienten más cómodos de esa manera, aprovechando que es un plan de viaje. Quienes se hospeden con Aramir Uloch no tienen que pagar el monto de inscripción en ninguna de las distancias, pero también se pueden hospedar en otros campamentos. La idea es que se beneficie Canaima completo. Y de otros precios además también, para todos los bolsillos. Gracias muchachos, ¿verdad? A ti. Y bueno, qué sé yo, por hacer esto, porque realmente es bueno para todos, para el turismo, para la comunidad Pemón, para los que estamos aquí que no conocemos esas bellezas, los que no conocen las bellezas, por favor, conozcan. Y bueno, y para el deporte, que al final también nos mueve y nos mueve muchísimo. Para nuestra sociedad. Gracias a la estación, a ti por el espacio. Claro que sí. Alejandra Díaz, directora de comercialización de Aramir Uloch, Ylenia Andrade, entrenadora de ultramaratones venezuelas, José Zamora, entrenador también de ultramaratón y es el director técnico de Canaima Trail Race, arroba Canaima, ¿tienen ahora una cuenta? Canaima Trail Race. Canaima Trail Race, ok. Bueno, despedimos a nuestros invitados, vamos a hacer la merienda. Gracias.